Estamos de regreso en esta edición de Fútbol Center junto a Eugenio Díaz, la derrota ayer en Bilbao del Atlético de Madrid, le da la oportunidad al Barça que hoy se va a meter al Benito Villamarín, hay que recordar que en la primera vuelta del campeonato el Betis fue a ganar el partido 4-3 a Camno con un juegazo del equipo de aquí que se tiene particularmente de los Chelsea. Por eso, si hoy el Barça le devuelve la cachetada al Betis y gana el partido, dejará el campeonato con 10 de diferencia con respecto al Atlético de Madrid y prácticamente estaría Eugenio sentenciando la liga. Sí, 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 realmente hoy con tres puntos. Ya muy encaminada, hay que decir. Ya la diferencia sería demasiada, aunque matemáticamente podría o existe la posibilidad todavía de que lo alcancen, no es factible. Digamos, es viable, pero no es factible. Sí, correcto. Enfrente a un Betis que de a poco se ha venido cayendo, que le ha costado mucho, que desde el golpe de quedar tan rápido fuera de Europa League no se pudo recuperar, terminó cayendo en su semifinal Copea también ante el conjunto de Valencia cuando había muchas aspiraciones y muchas esperanzas puestas en la afición bética sobre esta temporada en particular. Y ahora incluso los puestos europeos no parecen tenerlos tan claro, ¿no? El Sevilla le está ganando parcialmente su partido en la nueva era de Caparrós al frente del club después del cese de Machín por el resultado de mitad de semana al español de Barcelona. Sevilla va a seguir compitiendo los puestos europeos. Es decir, al Betis parece que le llega en un momento muy complicado el partido contra el Barça. Sí, al vecino ya le costó el puesto. Sí, señor. Hay que ver qué es lo que sucede con Quique Setién. Le armaron creo yo un buen cuadro, hay que decirlo. Desde Pau López hasta Lainez, que llegó hace unos meses, me parece que es un equipo interesante. Ahora, cuando invitas al Barcelona no eres favorito, aunque seas local. No, no, no. Hay que decirlo. Y aunque le hayas ganado en la ida, el año pasado, el 11 de noviembre, le hayas ganado 4 contra 3 en un partido donde, lo recuerdo muy bien, Barcelona, como siempre, con la iniciativa empujando y con los espacios. Con muchas fallas atrás. Muchas fallas atrás, muchos regalos. Y con espacios, el Betis es un equipo que sabe contragoltar y lo hace bastante bien. Me parece que no son las condiciones antes de aquel partido las que va a haber hoy. Era un Barça que había perdido a un tití, que estaba todavía ajustando en defensa. No aparecía a Inglés para afianzarse en el puesto como después lo hizo con el paso de los meses. Hoy el Barça, además, consciente del resultado en Bilbao del Atlético de Madrid. Y sabedor de que la victoria lo va a dejar con 10 de diferencia y ya muy encaminado. Le surge ganar. Para estar tranquilo de cara a lo que viene, ¿no? Particularmente en Champions, conociendo su sorteo, viendo que la llave le puede permitir, más o menos, imaginarse el escenario de estar en Madrid el próximo primero de junio. Los de Valverde hoy pueden dar un golpe prácticamente definitivo en la mesa. Guardado y Lainez están en la convocatoria. Guardado con muchas posibilidades de tener minutos y ser titular. No así el caso de Lainez, ¿no? No, lo de Lainez como que dio un giro, ¿no? Al principio decíamos, estamos de acuerdo con los directivos y el entrenador. Jero, lo vamos a ver de a poco. Tranquilos, ¿no? Tranquilos. Lo que pasa es que luego como que se aceleró el asunto, ¿no? Es cierto que Lainez empezó a destacar en las oportunidades que le dio Cetier. Bueno, hasta metió gol en Europa League. Metió un gol en Europa League, en territorio francés ante el Rennes, en la ida de esos 16 años de final. El tema es que después, en esa instancia, el equipo quedó eliminado del torneo. Sí, sí, tienes toda la razón. Entonces, mete duda, mete duda. Y él, bueno, va a poner a, por supuesto, a los jugadores de más experiencia, a jugar contra el Barcelona. Eso no quiere decir que por ahí Lainez tenga minutos. Hay que ver. Yo no le voy a titular, ¿tú sí? No, no, no. Yo tampoco. Y veo difícil que vaya a tener minutos, Diego Lainez, en el partido. Depende cómo se ponga el juego. Dependerá mucho el juego. Pero hoy Betis, octavo de la clasificación en esa carrera por alcanzar, insistimos, puestos europeos. Donde el Sevilla está por ganar su juego y llegar a los 43 puntos. Y no pasa nada en los últimos dos minutos que le quedan de partido en el Correia del Prata ante el Español de Barcelona. Hay que ver qué pasa con un Valencia que al final encontró motivación a mitad de semana. Como haya sido por la manera en la que se clasificó en rucha ante el Krasnodar y ese gol de último minuto que le sirve de Gonzalo Guedes para estar en la ronda de cuartos de final. Y parece que el panorama hoy para el Betis es complicado. Está difícil, Diego. Vas contra el Barça y el Barça sabedor que se suma de a tres. Casi casi se olvida de la liga. Puede empezar la rotación. Y nos centramos, por supuesto, en el resto de... Y al Barça, si hoy gana el partido, al Barça le quedarán los 90 minutos en este mismo estadio contra el Valencia por el título de Copa. Algo que el Barça públicamente ha dicho es, no una necesidad, pero sí una obligación, algo que queremos ganar. Y luego empezarse a concentrar ya muy exclusivamente en sus series de Champions. Primero en la de cuartos, con el bracket ya definido de cómo podrían ser sus semifinales. Pinta bien, ¿no? La temporada del Barça se le enfilaría muchísimo en el mes. Pero hablando de Champions, ¿no te parece que las llaves pintan bien? Las llaves pintan muy bien, con esa posibilidad de ver o a Messi contra Cristiano o al Barça contra Guardiola, tal vez. O somos muy mal pensados. No, es un sorteo. Ah, bueno. Pensé que era de las bolitas calientes. No, no. Es un sorteo. Más tarde lo estaremos platicando en la segunda edición de Fútbol Inter. Y nos daremos cuenta completa de lo que haya pasado en el partido en Sevilla entre Betis y Barcelona, que podría ser ahora sí y ya. Definitivo. Buen juego. Para el campeonato. Cuando volvamos, más de la fecha once en México, ¿qué pasó con Tigres en casa? ¿Y qué hizo rayados en su salida? Al...